Hola y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video del canal, estamos aquí de vuelta con WWE2K24 y bueno que puedo deciros, estamos con un solo objetivo que es enfrentarnos en este caso a Gunter o a Gunter, pero primero tenemos algo importante que hacer y es que parece que aquí aparte de Troy tenemos a Geneva Rose que quiere decirnos algo, así que vamos a hablar con ella Dice que, hey señor, es el campeón universal indiscutible de WWE, el tapado ¿Nos pide un autógrafo? Hey Geneva, ¿cómo tú por aquí? ¿Al final te has dejado de promotores independientes y vas a lo grande? Nunca, TBD es mi hogar y que le encanta la sangre, el sudor y las lágrimas de los independientes WWE es todo glosso y glamour ¿En serio? Supongo que te has perdido en mis dos últimos años de carrera aquí ¡Gracias, relax! Alguien ha perdido su sentido de humor desde que han trabajado para mí Perdón, estoy un poco nervioso con todo lo que ha estado pasando ¿Sabes? Si quieres tener algo extra de trabajo para preparar para Gunter, tenemos un show de TBD que viene Y nos parece que tenemos una abierta en la carta Estaría bien tener ese trabajo Sería bien tener algo de trabajo para preparar para Imperium ¿Para cuándo? Eso es el espíritu, te enviaré los detalles Me gustaría trabajar contigo otra vez, Geneva Pues aquí está la disputa, puntos de mejora máximos más 20 Podemos conseguir las cartas de recompensa de mi facción de mi leyenda en este caso De Chosen, la de Cold Queen y la de El Ordinario Dos arenas, así que aquí hay muchas cositas para desbloquear Por tanto, ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Demostrarles que podemos con todo Bienvenidos y bienvenidas a los que estáis entrando en el directo Lo que os digo, hoy el plan era, este es el tercer directo Vamos a cubrir todo este tercer acto de la historia de My Rise Undisputed ¿Y qué puedo decir? Aquí en la TVD estamos Aquí no he peleado en mi vida Pero madre mía, esto vaya pedazo de ring, ¿no? Estás en medio del Titanic What if... Point of view Bueno, pues nada, aquí tenemos a un oponente contra el que peleamos Justamente en nuestro segundo paso por la WWE Cold Queen A estos los conocemos, viejos amigos, ¿eh? Ojo que esto es un reencuentro muy importante, gente O sea, ya no solo que esté aquí Cold Queen Parece que por aquí también anda Chosen Quien fuera uno de nuestros últimos aliados antes de dejar la compañía Después de esa gran victoria que tuvimos en SummerSlam Hemos venido para darlo todo y ahora estamos como campeón máximo Estamos teniendo un reinado brutal Pero lo que os digo, aquí no hay mucho que decir Cold Queen entra en el estadio Se prepara para darlo todo, entiendo Y ahí está haciendo el buen stretching Bueno, pues nada, nosotros vamos a entrar a lo grande Venimos por aquí Y vamos a decirle que... ¡Epa! Vamos a decirle que... Que nos va a reventar un poco, me han dicho, ¿no? Ahí nos ha sorprendido bastante Empieza el combate Cold sorprende a Josh Le da una buena golpiza Pero parece que Josh está dispuesto a solucionarlo, ¿no? Nada Josh se acaba de meter contra la lona Cold está preparado Y ahí va De daños va la cosa Nada, lo que os digo El campeón aquí no lo está dando todo Está fallando bastante Busca el... Golpeteo fuerte y sencillo Ahí va ¡DT! Cuidadito, cuidadito Que aquí las cosas... Se vuelven en contra, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a ver No, no es mi guardia El combate sigue Busca el pin Pero no lo consigue ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? ¿Quién viene? ¡No! Ha venido Ludwig Kaiser De Imperium Y ojo que ha aturdido el campeón Puede ser el final Parece que Imperium Se ha enterado de que va por Ganter Así que obviamente Están las sorpresas Lo que no ha pasado hasta ahora Por fin ocurre Y esto complica un poquito Las cosas para nuestro campeón De la bordo Porque lo que os digo Imperium es una facción Bastante, bastante poderosa Y puede dar mucha, mucha guerra En este caso Así que vamos con cuidadito Ahí está la silla Hay que evitar daños colaterales Pero lo que os digo Cold Queen está ahora mismo Yo creo que bastante Bastante dolido O sea, le han cogido de todo Le ha golpeado Le ha dado en la cabeza Madre mía, madre mía Los brazos Todo está volando aquí, ¿eh? Nada Le está diciendo que se rinda Que deje de luchar Que esto ya ha acabado Y no, no lo consigue Lo intenta, pero no Cuenta de dos Vamos a ver Porque Cold Queen tiene más otras Es así, en este caso Ha empezado bastante, bastante fuerte Ahí vemos la primera de ellas Vale Lanza contra las cuerdas Al campeón Y lo engancha Con su rematadora Madre mía Busca la cuenta Rápidamente Pero parece que no Parece que el campeón Se sale rápido Vale Se viene El combecito de golpes Y cuidadito Que ahora Lo que os digo Esto puede ser El gran final del combate Coge a Cold Queen Lo tira al suelo Y parece que va a hacer Un pin Bastante, bastante sencillo No le ha hecho falta Rematar Estamos ahí Cuenta de uno Cuenta de dos Cuenta de tres Josh Gana el combate En la TBD El espectáculo Ha sido grande El público Está enloquecido Y desde luego Si algo pasa aquí Es que un miembro de Imperium Ha venido a atacar En este caso El campeón indiscutido Así que Aquí hay problemas De facción Podemos ver Que quizás Gunther Está mandando A sus lacayos A cobrarse Venganza Pero bueno Pase lo que pase Aquí veremos En exclusiva Todo lo que es El camino De este campeón Que lo que os digo Lleva dos años Reinando Esto está siendo Probablemente Su mayor triunfo En la WWE Y habrá que ver Qué pasa Porque está Demostrando Que él puede Bueno Gunther dice Que no escaparás De Imperium Ok Y parece que Esto no ha acabado Aquí está Geneva Rose Así que Vamos a hablar Con ella Si señor Esto ya está mejor Acción DVD de primera Lo mejor De la ducha libre El que estaba En el ring De allí Y te puedo asegurar Que no lo ha sido No lo ha sido No necesito De ser salvo Esta fue Una gran noche Vale Dice que Ha sido una Estupenda Ha sido una Encerrona No Y Francamente No puedo creer Después de todo Que hemos estado Me hubiera acusado De algo De eso ¿Te acusar? ¿Me trabajando Con Imperium? No Ahora ¿Crees que era Una posibilidad Que Imperium Pueda encontrar Que estabas Vestilando Para TBD Y aparecer Encerrona Si ¿Eso es parte De la razón De la que te pregunté Claro Pero No es la misma De la que te Encerrona Mira Tienes la oportunidad De trabajar Y yo Tienes la oportunidad De hacer Un poco Así que Nosotros Ganamos De la que Empecé a recordar Por qué Empecé a trabajar Con ustedes Siempre Quiero hacer Una pasta extra Sí ¿Es todo el punto? Es un negocio Un placer Ayudarte Me también Pues nada Nos ha costado Un combate En este caso Peligroso Porque aunque Ya hemos ganado Nos han dado Bastante duro Con una silla Y ojito Que lo que os digo Esto puede ser Interesante Pero algo me dice Que aquí Las cosas siguen Así que vamos A continuar La historia Y a ver Que pasa Dice Chosen Que nos admira mucho Y ahora Que hacemos fuera De la WWE Si nos gustaría Ir a Japón Estaría guay Para demostrar Sabidades El ordinario Vamos a Japón Gente Tapado El rumbo El oriente Ahora nos llama Tapado Fuimos The Lock Ahora somos El tapado Me molaba más El rollo de The Lock O sea Tengo que decirlo El tapado O sea Dark Horse Que dicen en inglés Sí que me mola El caballo oscuro Eso está guay Porque el caballito Ya sabéis Que no es alguien Que destaca Y demás Pero bueno Aquí estamos En este caso Pro Wrestling Japan PWJ Dispuestos a enfrentarnos A un viejo amigo Esto va de Viejas caras conocidas Y aquí está Nuestro amigo El pana Chosen Que vuelve Dándolo todo Aquí A enfrentarse a nosotros Una rivalidad Que tuvimos Que la verdad Que creo que fue De las más top Y que puede decir Chosen Como siempre Está motivadísimo Y probablemente Sea la mini De este vídeo Es que es Chosen Es lo más top Que te puedes poner En Japón Lo que digo Está la cosa guay Fijaos Como mira Como lo flipa Y bueno Ahí está Su mega entrada Gente Nadie se desliza Como este pana Lo está flipando Y lo está partiendo Tiene al público Tiene al público Pero no es el único Que está aquí En la División de Japón Sino que también Tenemos aquí En este caso Al campeón Indiscutido De la WWE Josh Herrero Que viene dispuesto A enfrentarse a Chosen Por los viejos tiempos La verdad Que lo que os digo Esto es una rivalidad Que marcó Una época Aquí están los dos Y parece que sí Que sí Ha llegado El punto De enfrentarse Madre mía Qué manera De luchar Qué manera De ver La lucha De estos dos Parece que Chosen Está dispuesto A todo Así que vamos Vamos a ver En este caso Cómo se prepara El combate De momento Esquivan Los dos en la patada Se cruzan Entre ellos Y parece que Los dos Obviamente Se conocen Muchísimos Josh busca La quebradora De espaldas Y Chosen Empuja En este caso Su cuerpo Para esquivar Y golpear Con lo que Estaba intentando Hacer el campeón Lo que os digo Dos que se conocen Dos obviamente Que nos pueden brindar Un gran espectáculo Aquí está La clave Y parece que Contra esquina Lo lanza Y se lo come Josh Está debilitado Viene otro ataque Viene una carga Bastante importante Y ahí está El campeón Cae al suelo Recibiendo la patada De lleno Entonces está dispuesto Ahora a trabajar El brazo del rival Y ahí va Brazo al suelo Reventado Esto puede ser No parar de golpes Ahí estamos viendo Cómo parecen Sacar fuerza De flaqueza Y ok Parece que ahora Es Josh El que busca En este caso Reventar A Chosen A patadas Busca el combo sencillo Busca el moonsault Pero falla Porque Chosen Lo esquiva Lo que os digo Este sabe esquivar Y madre mía Madre mía Pataleta 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 No se levanta Fuerza de flaqueza O no Esto va a ser Lo que os digo Wow Super De nuevo parece que El objetivo Es en este caso El torso Obviamente sabe Por dónde tirar Busca brazos Busca golpeo Pero lo importante Lo que digo Dos viejos amigos Dando un espectáculo Viene Madre mía Un salto Bastante peligroso Y contundente Afuera del ring Pero de nuevo Lo que os digo Él busca Dañar a Chosen Como sea Ahí va la patada Los dos No funciona No funciona Madre mía La que ha hecho Chosen Lo ha esquivado Lo ha encadenado Y se come el poste Tenemos problemas El campeón Está en problemas Tira a Chosen Al suelo Le da el suficiente tiempo Para correr hacia el ring Y volver a subirse A salvo Chosen Está jugando Con él Parece que lo ha esperado En el momento exacto Se viene Un intento De golpearle De nuevo en la cara Y ojo que Chosen Se levanta bastante Bastante rápido Patadita que esquiva Chosen Le está controlando Como quiere Pero ahí está Esta no se la esperaba De nuevo Busca la cabeza Busca el cuerpo Ahí está Fallan los dos Se esquivan en uno al otro Ahora ya no hay esquiva Chosen está sufriendo Pero el campeón también Aquí lo que os digo Locura total Los dos ganan de todo ¿Vale? ¡Oh! Ahí ha intentado hacer el combo Pero el que se come aquí El ataque ha sido Chosen Ojo que contrarresta Lo que os digo Se están golpeando los dos Parece que ahora sí que sí El campeón está ya En un punto en el que Le empieza a doler la cabeza Se está comiendo cada golpe Que no puede hacer nada Lo levanta Chosen Y parece que le va a hacer Su finisher Para dejarlo En este caso En el solo Lo que os digo Puede que aquí veamos El final O no Parece que Saca fuerzas de flaqueza Madre mía Madre mía Aquí con batazo Que no está No está No está No está Esto sí que es Una rivalidad sana Desde Japón Aquí está Chosen Dándole todo Desde España Josh Que desde luego Va a intentar salto Desde la tercera cuerda Y ojo que lo consigue Y parece que busca Cubrir al rival Cuenta de uno Cuenta de dos Y Chosen Se reprime Y se levanta Parece que vuelve A buscar Un poquito La espalda De Chosen Bien hecho De nuevo va Otra vez a por la espalda Que se note Que aquí Lo tiene todo Y ojo que Chosen Dice pues ya no más Bum Al suelo El buen comeback Y parece que ahora sí Está donde quería Si Chosen se levanta Tiene que tener cuidado Con lo que se le viene Por detrás Porque parece que el campeón Va a decir Me has imitado Antes el finisher No pues toma finisher Yo sí que te lo regalo Firmado Y demás Josh está sangrando De la ceja Chosen está Perfectamente en el suelo Demostrando lo que vale Y ahí está Aguanta Una barbaridad Desde luego El japonés Viene listo Para En este caso Hacer los deberes Diría yo Porque mirad Como está aguantando Parece que lo golpea Un poco Para simplemente buscar El tema de la rendición Del japonés Uno Dos Y tres Ahora sí Chosen cae derrotado Ante dos Una revancha Que sin lugar a dudas Me ha llevado A ese tiempo interesante El campeón Está sangrando por la nariz Así que probablemente En backstage Se toque un poquito De médico Pero bueno Es lo que hay Y bueno Parece que toca Continuar la aventurita Yo creo que aquí Aún nos faltaría Una escala En México Para volver Podría estar Bastante Bastante Bien Pero no sé Creo que te van a elegir Entre enfrentarte A uno o al otro Ahora veremos Muchas gracias Miguel Tío La verdad que Estoy disfrutando mucho Del My Rise Hoy es que el día Es lo que os digo En el momento en el que Estéis en el directo La verdad que Es complicado Que haya mucha gente Y aún así Lo que os digo Somos más de 100 Estoy contentísimo Esto es el Prime Bros Bueno Tenemos aquí ya todo Lo hemos completado La disputa de Geneva Y parece que ahora Simplemente queda Troy Y ya continuar Un poquito Toda la aventura La verdad que han sido Dos combates Bastante interesantes Nos hemos pasado Literalmente Todo lo que tenía Que ver con esto Y aquí viene Y viene Gunther Y se fue Y aunque sea probablemente El vídeo más corto De todos los que hemos hecho Porque lo que os digo Os ha quedado la cosa Un poquito corta Vamos a aprovechar Para invertir un poquito En puntos Yo lo siento Pero la sumisión Viendo que es un minijuego Y tal Voy a subirme la tope ¿Vale? Sumisión ya la tenemos Al 10 O sea Somos unas máquinas En dejar al rival Bajo nuestro yugo Y vamos a aprovechar Un poquito Para el tema De las redes sociales Que es lo que me estáis comentando ¿Vale? Por un lado Aquí está Chosen Que dice Aquí tienes tu casa Con Gunther out O sin él Lo hemos vendido todo Kaiser dice Que el campeón Inter considera Más longe De todos los tiempos Va donde quiere Josh Ahora quiere ir a SmackDown De ring general Te estaré esperando Cuando decidas Dejar de correr Ojo Por aquí tenemos mensajes De Baron Corby Que dice Gracias por preocuparte De Cameron Grimes Es un elemento Tenemos mucha suerte De tenerte entre nosotros Hablando de eso Sé que hay más gente Armando Gresca En el vestuario Estaré encantado De mandarte una lista ¿Has visto lo que acaba De pasar con Grimes? Entendido Lo ha pillado Lo ha pillado Volvemos aquí Ganaba Moreno Que dice que la victoria Ha sido toda una inspiración Y bueno Dice que Estamos listos Para ir al límite Me parece guay Aquí está Tavis Diciendo que estupenda actuación Esto es por lo que hemos hecho Del combate benéfico Y bueno Con esto gente Gira por él Tenemos que enfrentarnos A Gunther Y tenemos que demostrarle En este caso al austriaco Que nosotros lo valemos Probablemente este sea El capítulo más corto Que veréis aquí En el canal de Youtube De el modo My Rise Pero lo que os digo Lo importante Viene ahora Viene el momento De enfrentar a Gunther Y aquí puede pasar de todo Espero que os haya gustado La aventurita del día de hoy Espero que os la hayáis pasado En grande Como siempre Y si os ha gustado Dejad el buen like Y nos vemos En la próxima En este caso Con más W W E 2K 24 El modo My Rise Campeón En este caso División masculina Undisputed Aquí en el canal Si os ha gustado el vídeo Dejad el like Y ya sabéis Me ayudáis muchísimo con ello Y cualquier cosa Que me queráis decir en comentarios Estaré encantado de leerla Y contestaros Así que Hasta el próximo vídeo Nos vemos La historia Aún no ha terminado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!